Al chile, Oliver Mira, es este Ah, te quitas 5, pensé que era 10 Al chile, Oliver Al chile eres un pichetoro a la verga No puede ser, güey No, no Thanks Let's go What the fuck What I don't Let's go Let's go, let's go Oh, I get you I get you I had 5 HP, bro Oliver, ¿qué hiciste? Es que me estaba diciendo Ya sabes lo que hay que hacer, güey Al chile que le pegue a esto, Oliver Desde el pinche toro, güey ¿Qué está pasando, güey? Eh, güey, qué pedazo La experiencia remosa que sí Gitch Andale, fulet No, 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 no No